Actualizado a 13 de marzo de 2018, 9 vuelta al trabajo en Valdebebas. Tras la victoria frente al Eibar por 1 a 2 del pasado sábado, Zidane dio un descanso a sus jugadores que muchos han aprovechado para hacer una escapada o estar en familia. Pero una vez terminado el tiempo libre, la plantilla se ha puesto el mono de trabajo y ya prepara el partido del domingo a las 8 y 45, Movistar partidazo, frente al Girona. La sesión ha comenzado, como estaba previsto a las 5 horas momento en el que los hombres de Zidane volvían al césped para su puesta a punto. Tras la fase de calentamiento, han llegado ejercicios de presión y posesión siguiendo la línea de los últimos partidos. Zidane ha podido contar con todos sus hombres incluido el lateral del filial Álvaro Tejero. Tema relacionado